Hoy les queremos hablar de nuestra pulidora inalámbrica broseless, definitivamente queremos destacar que al ser broseless o sin escobillas esto implica mucho pero mucho menos mantenimiento. El hecho de ser una máquina que funciona sin escobillas, ustedes conocen que todos estos aparatos tradicionalmente han fallado por las escobillas, esto implica fricción, esto implica mucho calor, esto implica mucho ruido, en cambio al ser sin escobillas eliminamos todos estos superficies. Es una pulidora de 4.5 con 800 watts de potencia, tiene dos baterías de 4 amperios de litio muy potentes y pues obviamente la pulidora viene con velocidad variable y protección para la sobrecarga. Con la pulidora que viene en un estuche muy bacano plástico, viene además un fibrodisco, un adaptador para este fibrodisco, un disco flap de 4.5 gran 80 y unas gafas de seguridad completamente gratis.